Nos encontramos en el Instituto San Alfonso y estamos con Gustavo Juárez. Precisamente se viene la edición número 35 de algo tradicionalísimo que es el Locro. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por la visita y siempre que nos ayudan en la difusión. Y es un orgullo poder estar en esta edición número 35, en forma ininterrumpida, 35 años de Locro y de juntar a la comunidad para festejar y celebrar a la patria. Mira, siempre decimos que nada mejor que en una escuela se desarrolle un evento de esta naturaleza porque no deja de ser una verdadera clase de argentinidad, una clase abierta de argentinidad. Y eso no se enorgulle. Hay una manera de finalizar la semana de mayo, ¿no? Con el 25 y con esta tradicional comida. Seguro, seguro. Y bueno, el Locro ya sabemos que tiene, digamos, su cuestión histórica porque era la comida de ese tiempo, de ese momento, del nacimiento de nuestra patria. Así que nada mejor que recordarlo de esta manera. ¿Qué hora va a comenzar? Comienza a las 12 y 30. Primero viene la parte formal, el acto, toda la cuestión que tiene que ver con ese tipo de recuerdos. Y después viene el Locro y, por último, la cuestión artística, la cuestión musical. Permiso, debe hablar con la cuestión artística. A través de Martín Sosa, que sos la voz del Locro, ¿puede ser? Y mirá, buenas tardes a todos y a la audiencia. Sí, hace 24 años, interrumpidos, que vengo al Locro. Antes estábamos charlando justo con Gus, he venido, pero bueno, ya más espaciado. Ahora hace 24 años, inclusive. Bueno, saben acá todos porque el 24 de mayo nació mi hija y ese 24 de mayo, el 25, vine igual. Ayer me recordaba mi hija, me dice, papi, te fuiste a cantar igual. Hija, como siempre digo, este evento, este festival es mi cosquín, es el que espero todo el año. Seguramente ya preparaste un repertorio. Sí, sí, totalmente. Este año también me dio la noticia Gustavo que van a estar los veteranos de guerra, también homenajeando estos 40 años de la guerra de Malvinas. Nos va a estar acompañando el ballet municipal y va a cerrar el ciclo Juanjo Abregú, un muchacho que se las trae con todas. Muchísimas gracias y felicitaciones a ambos. Pedro, muchas gracias. La dirección para que la gente que por ahí por primera vez se entera de esto viene. Es Avenida San Martín 2248 y está abierto el salón a partir de las 11 y media de la mañana. Muchas gracias. Gracias.